Música Recibida el Espíritu Santo, hoy celebramos la gran solemnidad de Pentecostés. Entonces, digamos que la iglesia tiene como tres grandes Pascuas en el año, la Pascua más importante es la Pascua de Resurrección, está también la Pascua de Navidad y la Pascua de Pentecostés, es ese paso salvador de Dios. ¿Por qué decimos que es una de las fiestas más importantes? Porque si en la primera celebramos el nacimiento del Salvador y en la segunda su victoria sobre la muerte, en la tercera lo que celebramos es que todo eso Dios lo hace real dentro de nosotros enviando al Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, los apóstoles reunidos en oración con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, en ese lugar cerrado, en ese piso alto, como llegó un viento tormentoso, unas llamaradas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Y se vieron todos llenos del Espíritu Santo. Qué impresionante esto porque digamos que es como el pistoletazo de salida de la iglesia. ¿La iglesia para qué existe? La iglesia existe para hablar de Jesús y no solamente decir las teorías de Jesús, sino para entregar el cuerpo de Cristo, entregar su palabra, dar su gracia y su salvación a los hombres. De algún modo, podríamos decir que es como el cumpleaños de la iglesia. Si la iglesia antes estaba gestada, ahora es dada a luz. Qué bonito, también con la presencia de María. María siempre está en los momentos más importantes de la vida de Cristo. Tanto en la Anunciación, la Encarnación, el Nacimiento, en la Cruz y por supuesto ahora también en Pentecostés. Nosotros ahí en este sentido tenemos que saber que Pentecostés no es un acontecimiento solamente del pasado, que pasó una vez en la historia. Pentecostés siempre es cuando el Espíritu Santo llena nuestros corazones y nos hace valientes, nos hace capaces de anunciar a Jesucristo resucitado. De hecho, Simón Pedro el día de Pentecostés toma la palabra y es la primera homilía, el primer discurso de un papa de la historia. Y a él abre la ventana, porque se había congregado mucha gente, y dice, a ver, israelitas, esto que estáis viendo es que Jesucristo vive y es el Señor. Que Dios lo ha constituido, Señor de Dios o Muerto, que ese Jesucristo a quien vosotros habéis crucificado, ahora vive y os da la salvación. Y convertíos de vuestros pecados y recibiréis la vida. Qué bonito saber que la iglesia solo vive para eso, que la iglesia solo existe para eso. Hay gente que entiende la iglesia como una institución de poder, que tiene mucho dinero, obras de arte, pues eso es una visión tan corta, tan pobre de la iglesia. La iglesia es la continuación de la obra de Jesucristo en la historia. Y esto es porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, es el protagonista de la iglesia, y por tanto, vamos nosotros a sabernos hoy iglesia, a sentir con la iglesia, apoyar a la iglesia, y a decir, Dios mío, cuenta conmigo también en la iglesia. Y esto es porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia.